son las beauty bichas de venezuela como pueden ver la calidad esta, donde la compraste carlo? para decir que no la compre mercadolibre, la unica que las vende que dice que es tipo botella no, esta no, la de mercadolibre no compren esta, donde compraste esta sin ahí? en amazon, traen 4 esta es la que yo compre ok comprenla en amazon sabes que yo compre esas 4 y me robaron una en serio? me llevo a la caja con 3 viste que si pasa si pasa mire allá esta juancarlo preparando todo el set de grabación de hoy este es eduardo yo solo voy a ver todo el es el llenolazo miren quien es esta todos digan carlos y esta quien es? y esta quien es? soy yo con la que estamos grabando estamos haciendo unos videos sorpresas que si no esta en el baño ya va a volver ella ya va a volver pero estamos haciendo unos videos sorpresas que ya van a ver en todos nuestros canales la milanista my magical world y free by makeup espero no se porque es scoochie black dígalo ahí eduardo dígalo ahí juanda correcto y le vamos a mandar un saludo como todos se callaron estrellas le vamos a mandar un saludo a lis anchondo dale un bis dale un kiss que no tiene miedo la cámara y ahí esta Brigitte mero y reina buenas noches yo estoy viendo televisión y ya me voy a dormir ¿sabes a qué hora me paré hoy? a las 6 y media de la mañana estoy viendo un maratón de la media y ok tengo que confesar que estoy hiper super mega gorda y mañana creo que voy a tratar en la calle porque de verdad que estoy muy pero muy pero muy pero muy gorda bye nos vemos cuchis cuchis hasta la proximo